Fue ella, quien quiso ocupar tu lugar sin piedad otra vez Fue ella, quien con mentiras puso el mundo al revés Fue ella, quien con mensajes y flores bonitas me erizó la piel Pero mi corazón tiene su dueño Eres tú que me imagino las canciones lindas, eres tú el amanecer de las noches frías Y las piedras del camino solo nos harán más fuertes, más fuertes Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Y nada nos va a separar de nuevo ¡Fue ella! Fue ella, quien quiso ocupar tu lugar sin piedad otra vez Fue ella, quien con mentiras puso el mundo al revés Fue ella, quien con mensajes y flores bonitas me erizó la piel Pero mi corazón tiene su dueño, eres tú que me imagino las canciones lindas, eres tú el amanecer de las noches frías Y las piedras del camino solo nos harán más fuertes, más fuertes Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Todo lo que pasó sirvió para darnos cuenta que ya nuestro amor es a prueba de fuego Y nada nos va a separar de nuevo Y nada nos va a separar de nuevo